¿Pero qué ha pasado? Ezequiel, ¿has sido tú? Te la había liada, ¿eh? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Piper y estamos de vuelta con un nuevo capítulo de La Encia Ferguson, continuamos donde lo hemos dejado, se habían quedado Vega y Johnny aquí comiendo, los niños se van para la cama, a ver, ¿vas al baño? Vale, falta vejiga. Vale, ¿y tú muchacha? Uh, la energía, mexica también, vamos a usar el baño y después nos vamos para la cama. Voy a seguir hoy un poquito con las plantas, que no sé cómo... ¡Noooo! Se me está muriendo todo a deshacerse de planta muerta, me voy a olvidar de las plantas, tío, no las he traído, se me está muriendo. Pues nada, hoy me voy a dedicar a las plantas, tendré que comprarle ya después algunas semillas también, voy a coger, voy a excavar esto de aquí, que como digo, tendré que comprarle algunas semillas para seguir plantándole. Vale, mientras que ella está durmiendo aprovechamos y cuidamos las plantas con Johnny. Vale, muy bien. Esta planta está muerta también. ¿Ah, no? Vale, es la de atrás, deshacerse de planta muerta. Uy, ¿qué se está haciendo pipí? Pues venga, anda, termina, voy a bajar al baño y después para la cama. Pues nada, ya ha ido al baño, ya da para la cama. Venga, a dormir. Vale, se está levantando Marco. Pues venga, anda, ponte a comerlo, que no sé si tiene los DVDs hechos. Esto de hamburguesa está bueno todavía. Está mordisqueada, pero no sé si hacersela, que se la coma o que se coma un plato nuevo. Es que no paran de tira la comida. Se lo dejan todo fuera, se ponen malo, y después no se lo comen. Ah, que va a coger otra cosa. Muchachos, si tienes comida ahí fuera. Y los DVDs sin hacer, como pensaba. Pues nada, termina de comer y a ver si te da tiempo de hacerlo antes de irte para el colegio. ¡Pero come! ¡Pero que te ha dejado la comida a la mitad! Venga, desperdice a comida, di que sí. Ese quiere, está bien. Vale. Acabamos los DVDs, perfecto. Ah, que ya te has levantado, muchacha. ¿Vas a ver la tele? Vale. Venga, ponte un poco a ver la tele. Vamos a limpiar los platos. Limpiar. ¿Y esto se ha puesto malo? No. Puedo guardar. Ah, que tenía platos sucios metido en la nevedad. Qué puercos son, de verdad. Menos más que el niño, nada por limpiarlo. Si no, ahí se quedan. Charlar con Vega. Deja a tu madre de estar en el baño. ¿Dónde va a ir? Pero tenéis que venir en el baño a hablar. Vega empieza a trabajar en una novedad. Vale, perfecto. Lo que no sé si tiene... Lo que me piden para el trabajo hecho. Yo creo que sí. Vale. Vale. Él se va para el colegio, lleva el ordenador. No sé qué va a hacer en el ordenador, pero vale. ¡Ah! Ya se ha puesto malo. Si es que no me hace caso. Hay gente que lo guardase, muchacha. Pues nada, vamos a servir desayuno para conservar antes Johnny y Ezequiel. Que él ya está a punto de levantarse y tiene hambre. Así que aprovechamos que ya está levantado y que vaya haciendo un mejor desayuno. Aunque se vaya mismo para el trabajo, no sé si va a dar tiempo. Vale. Las habilidades de Ezequiel, de ahí como las tiene... Las tiene un poquito regular. Creo que me iba a poner a intentar enseñarle hablar, andar, baño y esas cosas. Que vaya aprendiendo antes de que crezca. Vale, voy a excavar. No me va a dar tiempo, pero bueno. Ha encontrado diamante. Vale. ¡No! Se me siguen muriendo las plantas. ¿Por qué? Nada. Otra muerta, tío. Pues nada. Nos quedamos en plantas. Pero si Johnny las ha estado cuidando, por la noche. Porque se me siguen muriendo. Ezequiel, ¿te has levantado ya? Ah, Johnny también. Vale. Uy. ¿Tem de quién es? Muchacha, que llegas tarde hasta abajo. Que entraban las 9, tío. Son las 12. ¿Pero qué haces aquí todavía? Venga, este va hasta abajo. Vale. Venga, se va a trabajar. Bien, perfecto. A ver, Johnny. A ver, Johnny, ¿tú qué lo haces? A ver, muchacho. Te levantas, cojas al niño, lo pones detrás del sofá y te vuelves a sentar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas, Ezequiel? Se lo hiciste una relación. Qué láctima. Está muerto de hambre. Venga, anda así. Cógete una tostada. Menos mal que el niño es autosuficiente. Y tú, cógete una tostada también que está ahí nos desayuna. Vale, Johnny, ¿tiene que ir a comer con el niño? Bien. ¿Por qué lavas los platos en el baño? A ver, si tienes un cigarrillo en la cocina, tienes un lavavajillas. ¿Qué mania tienen con irse al baño a hacer los platos? A ver. ¿Con qué empezamos a enseñarle? ¿Hablar? Venga, vale. Vamos a enseñarle a hablar. Venga, vale. Vamos a enseñarle a hablar primero. ¿Dónde vas? A ver, que te va a poner en el suelo bien. ¡Ah, que el niño se está cagando, tío! Pues nada, ahora toca darle un baño. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No está enseñando el niño a hablar. Te vas a poner a mirar la decoración de la casa. Niño, ¿tú dónde vas? A ver. Venga, no me he terminado. Enseñar a hablar. Vale, nivel 3, debilidad de comunicación. Bien, perfecto. Vale, marco aborto ya del colegio también. Bien, comunicación, nivel 3, control de pipí, 1. Vale. Venga, marco. Ponte a hacer los DVD que si no después se nos olvida. Y tenemos que hacerlo por la mañana a la bulla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas al observatorio? Nos está enseñándole al niño a hablar. Venga, vamos a seguir enseñándole un poco. Vale, yo no empiezo a trabajar en una novedad. Bien. Bueno, pues mientras que está aquí enseñando al niño os recuerdo que podéis irnos en nuestro canal de Twitch donde hacemos directos prácticamente todos los días y de dónde está sacada esta serie. Y venga, anda. A ver si subo un nivel antes de que salga para el trabajo. Vale. ¿De vez ha acabado? Vale. Muy bien. ¿Qué va el ordenador, Marco? Vale. Qué mono es el niño. La verdad que es súper guapo. Ah, tiene tarea adicional. Pues me parece que va a mazarla antes del ordenador. Venga, ha vuelto a casa acordado doscientos días y vale. Muy bien. Hablar solo. Ah, porque era estático. ¿Qué le gusta hacer los deberes aquí en la terraza de la habitación de sus padres? ¿Yo ni se va a trabajar? Vale. Muy bien. ¿Desampado? Qué lástima que no le hacen casa al niño. A ver, que le falta energía e higiene. Vale. Pues vamos a darle un baño. Vamos a bañar a Ezequiel. Vale. Venga, anda, muchacha. Pudecito. Vale. ¿Termina ya? Muy bien. Muy bien. A ella le falta higiene también. A la baña y demo. A el niño le falta energía. Vale. Le falta diversión. Así que lo vamos a poner a jugar un poco al ordenador a ver cuando acaben los DVD. ¿Dónde va? Vamos a decirle que juegue con la muñeca. Vale. Marco acaba la talla adicional. Muy bien. ¿Qué le está diciendo al niño? Ah, se va a pegarse un café. Vale, se va a tomar café. Venga. ¿Dónde va a tomarte el café? A la cama de los niños, como si lo veas. ¿Ves? Ya, tú. Es que no sabía que se iba para la cama de los niños. Pero muchacha, ¿no tienes sitio en la casa donde tomarte el café? Tienes que ir a la cama de los niños. No me ibas a dejar vaso ahí. Ah, esa era tan tranquila. Vale, ¿qué le va a costar? Vale, muy bien. No, ya se me ha puesto mal a la comida. Pues nada, venga, limpiarla. Y vamos a preparar otra cosa. Ensalada de la huerta, relación familiar. A ver si tenemos para que coman los niños también y yo ni cuando venga del trabajo. Tico, se me queda siempre la comida afuera. A ver, ¿dónde vais a hacer los platos? ¿Dónde vas para arriba? Muchacha, hija. Ah, que vas a recoger la taza del café. Vale. ¿Dónde vas a ir a la cocina hoy? No me lo creo. Vale. Pues venga, ponte a ir a la ensalada. Vale. Venga, cómete un plato, anda. Muy bien. Y Marcos también a comer. Tienes que él sigue durmiendo. Usar pañal. Vale. Vamos, que no estoy a bañar la de cuando se levante. Venga, vamos a hablar un poco con el niño. Que lo tenemos abandonado, la verdad. No le está haciendo ni caso a los niños. Comprar una máquina de ejercicio. Vale, pues tenemos dinero. Uy, lo ha ascendido. Bien. Ha ascendido a Johnny. Ah, artista de tercera. Vale, perfecto. Pues dinero tenemos, me parece, para la máquina de ejercicio. Podemos comprársela. Vean cuánto valen. Está en actividades y habilidades. Aquí. 900, vale. Perfecto. Creo que se le va a poner aquí fuera en el patio. Va a ser lo suyo. No sé si moverle el caballete. Se lo pongo ahí en este lado. ¿Hay algún ejercicio ahí? Creo que se lo voy a dejar así, sí. Ahí, ya, que quede. Coger. Vale. Se quiere, te has levantado. Pesadilla. Ay, que ha tenido una pesadilla que era, Tima. Pobrecito. Pues mira, vamos a darte un baño, anda. Así te tranquiliza. Ya que te he levantado, te echamos. ¿Pero por qué te viste? ¿Por qué te has vestido, chiquillo? Vale. Como hemos conseguido algunas cosas con los trabajos. Esto lo ha conseguido ella. El trabajo de pintura. Voy a ponerle algunas cosas. Targeteado. ¿Se lo podemos poner esto? ¿Sí se lo puedo poner arriba? Me parece que... En alguna de estas mesas le cabe. Ay, lo que pasa es que ahí no se va a ver. Y aquí no puedo. Por aquí en la mesita de noche, como es de ella, se lo ponemos ahí. A la forma me da ídolo sin. Vale, esto se lo han dado a él. Puede haber ascendido. Se lo podemos poner aquí en la casa en algún sitio. No sé si es lanzada. No sé si ponérselo aquí. O si ponérselo mejor aquí en el patio. Ah, y si se lo pongo aquí debajo del micrófono. Vale. Pues se lo dejo ahí debajo del micrófono. Vale, ¿y le falta escribir chistes o practicar música? Pues vamos a practicar. Venga, ¿vas a bañar a Ezequiel o qué? Vale, muy bien. ¿Otra de estas? ¿Este no es de aquí? ¿Este no es el que vino antes? Pesadito, ¿eh? Que no, que no te voy a decir nada. Si te vas ya por tu casa. Vale, pues ahora vamos a acostar a Ezequiel cuando acabe de bañarlo. Y después a ir ya para la cama. Y después vamos a comprar semillas. Que tenía un montón de plantas muertas. Plantas poco comunes. Ya podemos comprar poco comunes ya que tenemos más niveles de jardinería. Pues creo que voy a comprar una de estas. Para hacer las plantas Emos. Vale, tenemos rosas, lirio y... Vidotes de bonsai. Vale, para hacer los plantos. Vale, se las voy a poner aquí. Estas se las voy a poner aquí juntas. Y los lirios aquí. ¡No, tío! Se me están muriendo las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué se me siguen muriendo? Es que estoy empezando. En vez de ganar dinero, perder con las plantas. Aquí detrás de que hay otra muerta también. Deshacerse de planta muerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Regar todo primero. Que no me fío. Y después ya lo que se eche de hoy lo venderé. Vale, los niños están durmiendo. Bien. Tío, hay un montón de plantas muertas. Venga, termino con todas las galandas. Buah, hasta los árboles se me iban a secar. Estaban ya a punto. Vale. Deshacerse de planta muerta. Hay un montón muerta. Hemos perdido muchas plantas. Eso pasa para no cuidarlas. Vale. Tendemos todo. El niño tiene AMD. ¿Te estás durmiendo todavía? Bueno, te damos de comer. ¿Esto está bueno todavía? ¿Una ensalada? Vale, pues nada. Puedes continuar antes de comer una ensalada. Así seguimos nosotros con las plantas. Nivel 4 habilidad de guitarras alcanzado. Y ya lo tenemos completado para el trabajo. Bien, perfecto. Le falta AMD, energía e higiene. Pues comete también una reacción de ensalada. Después una ducha y a la cama. Hoy la muchacha se me va a mea encima también. ¿Y se me va a desmayar? Vale. ¿Dónde va, muchacha? ¿Guardar? Deja el muñeco ahora mismo. Vete a hacer caca. Vaya ojeras que tiene el Johnny también. Vale, el niño está durmiendo todavía. Marcos también. Pues nada, te mide hacer caca y para la cama. ¿Pero quién se te mete en el jacuzzi? Pues muchacha. Pues muchacha, ¿por qué te meten en el jacuzzi? Te chuetas y vas a la cama a dormir. Oye, el niño tiene mucha AMD. No, empieza a trabajar una humedad. Pues se va a ir sin dormir. Buah, y sin las habilidades que me piden hechas. Pues nada. No me da tiempo. Intento que pinta a ver si sube la habilidad. Venga, un cuadrado grande. Se me va a desmayar, pero bueno. Al menos que acceden el trabajo. Ah, dice que yo ya se he levantado. Vas a comer, niño. Venga. Pero venga, ponte a comer. ¿Estás fuir eso por qué? ¿Por qué tienes hambre? Pues te he dicho que comieras. No, que se me ha puesto malo. Normal. Si va desde, no sé, cuántas voyas ya aquí fuera. Pues nada. A ver, Johnny. Levántate. Daré algo de comer, niño. Venga, anda. Venga, ¿tú te vas para el trabajo? Vale, venga, se va para el trabajo ya. Bien, perfecto. Johnny, ¿te estás haciendo el pipí? Bueno, nada, vas al baño. Daré algo de comer, niño. Vale, hoy es sábado. Hoy Marco no tiene clase. Ah, me va a limpiar los platos, Marco. Qué bien, que le diría. Al menos el niño salió limpio. No come nada más. Venga, muy bien. Daré algo de comer. Vale, Marco va a jugar con las muñecas. Bien. Es decir, ¿qué le está comiendo? Pues venga, vente al baño. Vale, y vamos a ayudar a Ezequiel. A hacer pipí. Vale, muy bien. A ver si sube también habilidad. De control del pipí. ¿Qué tiene nivel 1 nada más? Qué poco. Vale, contar chiste. Terminar de leer un libro y hablar solo. Nada, hablar consigo mismo. Si te hace ilusión eso, ponte a hablar tú solo. Ay, que me llama Travis. Quiero acercarse a pasar el rato. Vale. Qué buenos amigos han hecho los dos. Ah, ya está aquí. Qué rápido, chiquillo. Venga, contar chiste privado. Anda, habla un poco con tu padre. Ya que ha venido. Mierdo, bien. Vale, ya está haciendo pipí. Perfecto. Johnny está más o menos bien. También todo. Pues vamos a enseñarle a hablar. Y tú, Marco, me da. Quédate aquí con tu padre. Venga, vamos a relacionarnos con él. Vale, que vas al baño. Bien. ¿Y tú dónde vas? Al ordenador, como si lo hubiera. Ya ves tú. Porque todas las visitas se van al ordenador siempre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? ¿Qué ha pasado? Palabras frustrantes. Vamos, que no se habla. Y se enfada. Pedir una bebida a Johnny. ¿Tú dónde vas a la chimenea? Anda, a darle de bebé. Vamos a darle un zumo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ezequiel ha sido tú? Te lo había liado, ¿eh? No, no, no lo he dejado para aquí. Lo he dejado a dañar, niño. A ver, estás delante. Has tenido que ser tú. Sermonear por mal comportamiento. Es que has tenido que ser tú a la fuerza. Es el único que está aquí. Qué penita me da. En verdad me da penita hagañarlo. Pero aquí hay que enseñarle que eso no se hace. Vale, pues... Ya que estoy aquí con el niño, voy a intentar seguir enseñándole algo. ¿Enseñar a hablar? Venga, a ver si ahora lo conseguimos. ¿Qué pasa, Marco? ¿Qué pasa? No, yo, es que no pasa nada. Que trabaja en el amo. ¿Qué pecha de lluvia se está dando? Que sí, que trabaja en el lo que sí. Marco, hijo. Este va largo. ¿John empieza a trabajar en una hoedad? Vale. Y ella tiene que estar a punto de volver, supongo. Vale, está a punto ya. Uy, la energía, cómo la tiene. De verdad, se fue sin dormir. Nivel de contabilidad de comunicación, bien. Estamos casi al máximo. Creo que voy a dar un pequeño paseo. Venga, vale, todavía. Hasta luego. Vale, venga, acaba de volver. 280, bien. ¿Y Johnny se va a parar de trabajo? Vale. Pues mira, ¿acuestas de quién? Y tú necesitas de dormir también. Johnny se ha ido para el trabajo, vale. Venga, eso ya cuesta, Ciquiel. Muy bien. Vale, Marco tiene los dedos de acabado. Ya lo habíamos acabado. La tenía adicional también, la hicimos. Perfecto. ¿A ella qué le piden? Nivel 6 de pintura. Y pintar cuadrado sin empezar. Vale. Lo que pasa es que la energía la tiene en el mínimo. Pues nada. Para la cama dormir. Vale. ¿Ya está en el ordenador? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Marco? Vale. Marco está aquí jugando. Está avergonzado. ¿Por qué? Ah, ¿por qué te has caído? Bueno, para no poner a comer algo, me parece. Y para la cama. Vale. Servirse en la ración. Bien. Después que no esté mal a la comida. ¿Dónde está la comida? Si no es comida hecha. ¿Esta? ¿Esta es la nevedad? ¿A ver dónde va a sacar la comida este niño? Ah, de la nevedad. Vale, vale. Muy bien. Vale, Vega sigue durmiendo. ¿Llena la plata? Vale. Que sí, hijo. Que sí. Que estás roto. Que se le ha cargado a tu hermano. ¿Va a dar la LED? Deja ya de llorar, chiquillo. Vale, ella cuando se levanta que vaya al baño. Que se le va a hacer pipí encima. Vale, Johnny viene ya a irme del trabajo. Está a punto de desmayarse. A ella le falta vejiga, hambre y diversión. Vale. Marco, tú estás ahí para dormir. Vale, ya se ha levantado ella. Muy bien. Johnny ha vuelto ya del trabajo. Y creo que se va a ir para la cama. Marco, ¿pero estás ahí a pescar? ¿Qué haces pescando? Vete para la cama, chiquillo. Vete para la cama, chiquillo. Venga. No, Angela, que se muñeca por fin. Bien. Bebé llueva. ¿Ha tontado? ¿Por qué? Ah, por llegar. No pasa nada. Vale, ya va a preparar la comida. Muy bien. Marco se va para la cama. Vale. Venga, ponte a comer. Oye, el niño está metido en los juguetes por toda la casa. Vamos a terminar cuadrado también. Vale. Voy a... ¿Vendré la calicinita? Vendré la idea de arte me da más. La 119. O tasar con ojo crítico. No, venga. No sé. Es que si lo taso con ojo crítico no sé si me da más dinero. No creo, pero... Para por si acaso voy a probarlo. Habilidad de lógica esquerida. Vale. Ah, y aquí está bien el observatorio. Voy a intentar volver a tener ñiqui ñiqui con Johnny. Así está bien. Y sale bien. Que el último ñiqui ñiqui fue un fracaso. Vale. Lo está tasando con ojo crítico. No creo yo que me den más dinero. Pido para por si acaso. ¿Ya? Quisiera que me den lo mismo, ¿no? No lo sé. Ya no me acuerdo cuánto me daban antes, pero sí da más o menos igual. Vale. Le falta un nivel de habilidad de pintuera. Así que... Vamos a seguir pintando cuadrado a este dato. Vale. Y... Mediano. Venga, vamos a hacer uno mediano esta vez. Otra planta muerta, tío. Pero esto qué es. Nada. A ver, aquí esta vez. Vamos a ir al baño a ver cuando se levante. Y que coma algo también, que también tiene hambre. Se lo voy a meter en la nevedad. Y desde aquí, que lo coja. Porque si no, se me va a poner malo coger sópedas. Ya se me ha de pintar, muchacha. Ah, que nos estaba divirtiendo. Y se venía a ver a la tele. Pues debí de acabarlo. Ah, que ya lo has terminado. Vale, pues nada, lo vendemos. Y... Vamos a pintar un cuadrado clásico grande. Mira, aquí estamos ganando dinero. Bien. Nada, seguimos pintando mientras que Johnny se levanta. Johnny, a ver si te hace pipí encima. Él trabaja mañana a las 5. Y le falta lo de... Igual que antes, exhibir chistes o... O practicar música. Vale, nivel 6 de habilidad de pintura alcanzado. Bien. Ezekiel tiene mucha hambre. Que sí, que le he ido de comer. Salvan todo el mundo de golpe. Marcos ha ido a la bañera. Ezekiel tiene mucha hambre. Y Johnny se ha ido al baño. Vale. Pues a ver, Vega. Vamos a darle comida. ¿Qué le damos? Sandwich de mantequilla y cacahuete. Vale. Johnny hace que se ponga a comer. Coger sobradas. Vale, muy bien. Vale. Vale. Vega le va a dar de comer a Ezekiel. Perfecto. Vale. Johnny ya ha terminado. ¿O no? ¿Estás comiendo tartas? ¿Qué estás comiendo? ¿Pero de dónde sacan tantas tartas? ¿Están todos los días comiendo tartas? ¿O como se le da el cumpleaños, esa tarta está ya más mala? Ahora, plato ahí medio. Ni que sí. Limpia ese plato. Oye, que está coqueto. Darse una charla motivadora. Mojakama, ¿te has hecho un pinzima? Marco. Vamos a aprovechar que está coqueto. ¿Y si me de ñiqui ñiqui vamos a poner un bebé? Hombre, yo creo que ya va siendo buena. De empezar a ir a buscar tercer bebé. Venga, muy bien. Venga, muy bien. Bien, bien. Voy a empezar a trabajar una hora. Vale. ¿No tiene todo hecho? Bien, perfecto. Vale, voy a seguir practicando para el trabajo que me lo pide. Muy bien, tú termina el cuadro, así te da tiempo antes de irte para el trabajo. Vale, parece que está contenta la muchacha. Tensión embarazosa. No sé por qué. Si no, sin el niño alfóbico, ¿qué? No sé por qué me sería eso. Hoy la nevedad se me ha roto. Todavía esto es para la despedida de solteras. ¿Qué despedida de solteras? Antes de que quedes atrapada. Pero si ya estoy casada. ¿Qué me estás contando? ¿Qué viene a decirme esta tía ahora? Nada, nada, cancelá. Vamos a repararle en la nevera. Y no me fío porque me ha salido lo de... No sé qué embarazoso. Voy a hacerle un test de embarazo. Para ver por casualidad. Uy, me estoy dando cuenta de que el suelo del baño no se lo he puesto. ¿Sigue teniendo el cemento? Sí, ¿tú es cemento? Pues nada, mira, antes de que sepas si está embarazado o no, mientras tanto, voy a ponerle algún suelo. Vale, pues le voy a poner este. Que queda mejor. Bien. A ver, muchacha. A ver, que no ha de decirte de embarazo. ¡Hay que comer por dos! ¡Está embarazada! ¡No me lo creo, tío! ¿A la primera? ¿Que se ha quedado embarazada a la primera? ¿Qué va a decir? Espera, 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 espera. ¿Va a decir solo a Johnny, supongo? ¿Pero ya está bajilga? A ver. Que te acabas de quedar embarazada. Que acabas de tener el ñiqui ñiqui. ¿Cómo que me tiene ya esa bajilga? Pues nada, chicos. Lo dejamos para aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dadle un buen like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.